Sí, efectivamente, desde Nueva Concordia tenemos una mesa de seguridad sobre la cual venimos trabajando, siguiendo muy de cerca este fenómeno. Entendemos que es un fenómeno multicausal, en donde se mezclan causas que tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con la falta de empleo, y también con causas directas que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones a cargo de la seguridad, es decir, la policía, la justicia y el servicio penitenciario. En ese sentido venimos haciendo una propuesta que tiene que ver con la creación de un esquema de trabajo comunitario, solo lo que venimos viendo es que la puerta giratoria como tal no es una solución para el problema de la seguridad, tampoco es en muchos casos el servicio penitenciario para delitos leves, porque sabemos que funciona como una capacitación para el delito más que como una resocialización social. Entonces lo que venimos a proponer es un esquema de trabajo comunitario efectivo que suponga una verdadera respuesta para el delincuente que desmotive la reincidencia. Tenemos índices de reincidencia muy altos y que funcione también como un esquema para aportar valor público, en este caso a la ciudad, generando limpieza de espacios públicos, recomposición de saneamiento de basurales a cielo abierto y un montón de actividades que se pueden realizar y que son muy productivas. Hay que decir que este esquema que estamos proponiendo no es una invención local, esto que estamos proponiendo es algo que los diversos países e incluso muchas provincias vienen ya trabajando con este esquema y lo vienen haciendo muy bien y viene creciendo porque los resultados son muy buenos, es decir, se logra por un lado punibilidad porque si hay uno de los motores del delito es la falta de punibilidad, la impunidad es un motor del delito, quien delinque y no tiene una respuesta del sistema penal es muy probable que lo vuelva a hacer. Entonces, este es un esquema de punibilidad constructiva, tanto para la sociedad como para el delincuente que siente una respuesta, se desmotiva a la hora de volver a cometer delitos y que al mismo tiempo puede generar valor público para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo se trabaja para lograr esto? ¿Cuáles son los pasos legales o a través de la justicia que hay que hacer para que esto se pueda concretar aquí en Concordia? Bien, hay que decirlo con claridad, este es un tema que depende de decisiones de instituciones que son provinciales, pero a nosotros desde un enfoque municipal que es el que tenemos de Nueva Concordia, nos interesa mucho que se vayan resolviendo estas cuestiones porque sin duda esto repercute de la calidad de vida de nuestros barrios, de nuestra ciudad en general, venimos viendo barrios que están puertas adentro, con escasa sociabilidad, incluso ayer hablábamos con una especialista en salud pública que venía trabajando el tema de obesidad y nos venía comentando que en lugares donde hay inseguridad, la obesidad aumenta porque los chicos no pueden vivir los espacios públicos, no pueden esparcirse, no pueden correr. Entonces, este es un problema que nos interesa a los concordienses, que se resuelva. sabemos que hay una tendencia de que se va hacia esto, lo que no queremos es que encontremos esta solución dentro de 20 años, así que instalamos este debate y nos informamos con los organismos competentes y estamos dispuestos a continuarlo porque sabemos que es una solución para el problema de la seguridad, aun cuando dependa de decisiones provinciales, creemos que el territorio y las ciudades tienen la obligación de empezar a proveer la información necesaria para ir resolviendo estos problemas. En los lugares donde existe esto, cómo se aplica en cuanto a tiempo de lo que es en este caso una resolución por parte de la justicia, durante cuánto tiempo deben cumplir con estas tareas comunitarias o depende del delito por el cual se los acuse. Sí, guarda proposición con el delito. Hoy lo que tenemos en relación a tareas comunitarias que es otro esquema, mucho más débil por llamarlo de alguna manera, en situaciones de aprobación, de suspensión de juicio, en esos casos se realizan tareas pero que son menores, que no significan una respuesta, sobre las cuales no hay un seguimiento, no hay un control real, lo que nosotros estamos proponiendo es trabajos comunitarios de verdad que guarden proporción con el delito en cuestión, de modo que el delincuente realmente sienta que hay una respuesta efectiva del sistema penal y que no le conviene delinquir, es decir, si se comete un delito menor, se trabaja un año durante todos los fines de semana con cumplimientos horarios, por ahí a la sociedad le asusta la idea de que los delincuentes estén trabajando fuera del penal, pero bueno, esto se debe realizar con criterios estrictos en donde la opción es el trabajo comunitario o la cárcel, para el caso de que el delincuente incumpla en los horarios o en la forma de trabajo correspondiente, la opción que le queda es la cárcel, de modo que es un esquema que realmente apremia hacia el trabajo comunitario y constructivo.